Buenas tardes, bienvenidos, Pastor Luján, Iglesia Visión. Es un placer, mis hermanos, tenerlos en línea de vuelta, los que nos están mirando. Sean bienvenidos, Pastor Luján y la pastora Selly Luján. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres bueno. Ahora, Padre Santo, abre nuestro entendimiento para recibir, mi Dios, tu palabra, Padre, para recibir esta enseñanza que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La pastora Selly Luján es la que va a dar la clase hoy. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Iglesia Visión de Lockhart, Estudio Bíblico. Hoy estamos estudiando la dureza del corazón y vamos en el capítulo siete. Y hoy la lección se llama La función de la oración y el ayuno. Amén. Y vamos a comenzar. ¿Listo? Listo. Estamos listos. Amén. En este capítulo estudiaremos cómo la oración y el ayuno se relaciona con la dureza del corazón. En Marcos capítulo nueve se trata el mismo incidente que en Mateo capítulo diecisiete, donde los discípulos trataron de sacar al demonio del muchacho epiléptico y fracasaron. En el versículo veintinueve, Jesucristo les dice, Por ese versículo, muchos de nosotros hemos enseñado erróneamente que algunos demonios son tan fuertes que ni siquiera el nombre de Jesucristo los puede sacar. Tenemos que orar y ayunar. Esa no es una buena doctrina. Todos los demonios que han sido criados tiemblan ante el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sigo? Amén. Bueno, yo tenía un comentario cortito aquí, mis hermanos, que como lo está explicando el hermano Andrew, muchas veces mi pensar es mi pensar respetando el de ustedes a como dice aquí el hermano Andrew, es que nosotros tenemos que estar siempre preparados, mis hermanos, preparados siempre para ofrentar los retos que nos van a enfrentar la vida cuando vamos a orar por una persona. porque si tocamos con un problema, mis hermanos, de una persona endemoniada, una persona que esté enferma, no vamos a decirle al enfermo o al demonio, espérate un ratito, déjame ir a ayunar y luego vengo para atrás. Voy a hacer un ayuno y vengo para atrás. Mi punto, el punto del hermano Andrew, mis hermanos, a ver si lo puedo explicar un poquito mejor, es que nuestro pensamiento y nuestro corazón y nuestro cuerpo principalmente tiene que estar sometido al Señor y a nuestra mente. Amén. ¿Por qué orar y ayunar? Entonces, ¿por qué debemos practicar el ayuno y la oración? La oración y el ayuno no hacen que el diablo haga algo ni que Dios haga algo. De acuerdo a Lucas 10, 19, Dios les ha dado a los discípulos todo el poder en el cielo y en la tierra. Ellos no tenían que ayunar ni orar para recibir un doble unción o algo por el estilo. Para nosotros es posible operar con el doble de la unción con la que hemos operado hasta ahora. Gloria a Dios. Pero es porque nosotros estamos aprendiendo a liberar lo que Dios nos ha dado, no porque Él nos esté dando más. Cuando Dios nos llamó, Él nos dio toda la unción que íbamos a recibir. Amén. Déjame tocar otro punto ahí, pastora, como está hablando aquí de Lucas 10, 19. Ponga atención a esto, mi hermano, mi hermana, porque es importante que sepamos lo que el Señor nos dijo y nos dejó preparados cuando Él se fue. Dice en Lucas 10, 19, que lo acaba de mencionar la pastora. Dice aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará sobre toda fuerza del enemigo que es Satanás el diablo, mis hermanos. Por eso es que el punto que toqué ahorita, que siempre, como cristianos, tenemos que estar preparados para cuando venga un reto a querer desafiarnos, mis hermanos. ¿El ayuno y la oración no logran que Dios haga algo? No. El ayuno y la oración no lograrán que Dios haga algo. Lo que el ayuno y la oración hacen es influenciar tus sentidos para que los disciplines, para que, por ejemplo, cuando tú veas a un muchacho que se cae al suelo revolcándose y arrojando espumarazos, espumara, espumar, 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 espumar. Tu no pienses inmediatamente, no funcionó, Dios no lo sanó, tú debes disciplinar tus sentidos para que éstos le respondan a tu espíritu y que tu espíritu les dé órdenes a ellos en vez de que ellos le ordenen a tu espíritu. Gloria a Dios. Siguiente. Apelando a la misericordia de Dios. Cuando algunos de nosotros vemos que nuestras oraciones no funcionan, preguntamos, Dios, ¿por qué todavía no has actuado? Ya hice todo. ¿Qué más hace falta? No hay respuesta. Entonces pensamos, bueno, voy a ayunar y cuando me esté muriendo de inacción y me vea terrible, entonces Dios podrá ver que soy sincero y Él actuará a mi favor. En resumidas cuentas, usamos un ayuno para hacer que Dios cambie. Dios ya actuó por su gracia. Nosotros no tenemos que hacer que Él actúe. Es a nosotros a quien debemos hacer actuar por medio del ayuno y la oración. Si Dios no está, si Dios no está ya de nuestro lado por lo que Jesucristo hizo, nuestro ayuno y nuestra oración no nos van a proporcionar nada. He escuchado a la gente decir, ya hice todo lo que debo hacer y voy a ayunar hasta que Dios me sane. Pues entonces te vas a debilitar y vas a padecer hambre. A padecer hambre. Es lo que estábamos tocando, el punto que estábamos tocando ahorita, mi hermano, mi hermana. Pues lo que nos están mirando, que nosotros como cristianos tenemos siempre que andar preparados, siempre llenos de la palabra de Dios para poder pelear la palabra, poder pelear la batalla, poder pelear contra el enemigo. La palabra claramente nos dice estar vestidos con la palabra de Dios siempre. Y porque no sabemos cuándo vamos a tener un ofrenda, un reto que Satanás o un enfermo se te ponga enfrente y vas a mirar que no funciona. Por eso es que siempre un cristiano debe de estar preparado, no decirle al enfermo o a Satanás. Espérame, ahorita vengo, voy a ayunar y lo regreso. No es así, mi hermano. El Señor quiere, ya cuando conoces al Señor, que estés preparado siempre. Preparado. Amen. ¿Quién eres tú? Necesitamos ayunar a causa de la carnalidad, no para hacer que Dios actúe. Podemos ver nuestras vidas y ver áreas de carnalidad donde nuestro cuerpo y nuestro sentido nos han estado dominando. La mayoría de nosotros podemos vernos de perfil en un espejo y ver suficiente prueba de que nuestros cuerpos nos dominan. Si fracasas al tratar de controlar tus hábitos alimenticios, también tendrás problemas cuando trates de usar tu fe. Suponga, suponga que tú estás orando por una sanidad. Tu cuerpo te dice, no creo que estés sano, todavía me duele. Y tú le dices, cállate cuerpo, le vamos a creer a Dios. Y tu cuerpo te dice, ¿quién eres tú para decirme que me calle? Tú no me controlas en ninguna otra área. ¿Crees que me vas a controlar ahora? Tu cuerpo y tus sentidos tienen que ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos eso en Hebreos 5.14. Amén. Eso no sucede automáticamente. No pienses que vas a poder vencer a tu cuerpo si nunca lo disciplinas. Nunca lo adiestras y nunca lo controlas. Si tú eres como la mayoría de las personas, tu cuerpo está muy mimado y no tiene la misma mínima intención de someterse a tu voluntad y hacer lo que tú le digas. Amén. Siguiente. Gloria. ¿Tienes un comentario o sigo? Pues el mismo comentario, mis hermanos, que les he dicho que nuestro cuerpo tiene que estar adiestrado y nuestra mente, principalmente, para cuando lleguen los retos de una enfermedad, los retos de un endemoniado. No parar de lo que estamos haciendo para ir a entrar en ayuno y en oración y luego venir a la semana, a las dos semanas. Ahora sí estoy listo. No se trata de eso. Se trata de estar listo siempre. Siempre. Amén. Adiestra al niño, tu cuerpo. Toma como ejemplo a los niños. Cuando mi esposa y yo llevábamos a nuestros hijos a la iglesia, ellos se sentaban guardando silencio durante todo el servicio religioso y no se movían. Ellos escuchaban y ponían atención. La gente nos probaba cómo pueden estar sus hijos en un servicio religioso que dura dos o tres horas sin portarse mal. Estas mismas personas llevaban a sus niños a la iglesia y veían que ellos se peleaban, que les costaba trabajo estar quietos y que estaban agitados todo el tiempo y se preguntaban por qué. Sus hijos han sido adiestrados para ser inquietos. Nunca se les ha enseñado a estar quietos ni por un día. Algunas personas piensan, bueno, es normal que un niño sea así. No es normal. Cuando nuestros niños eran pequeños, siempre hacíamos que tomaran una siesta o que tomaran un tiempo para descansar, por lo menos durante una hora. Si no, se dormían, leían un libro, estudiaban la Biblia y oraban. Les enseñábamos a estar quietos y a ellos les gustaba mucho. La Biblia dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Se halla en Salmos 46, 10. 46, 10. Hoy existe toda una generación que no ha aprendido a estar quieta. Literalmente se vuelven locos y no ocupan todo su tiempo con cosas como la televisión, el radio o las películas. Estamos perdiendo una de las más grandes bendiciones de la vida por no tomar tiempo para estar quietos y para conocer que Él es Dios. Amén. ¿Cámen? ¿No? ¿Sigo? No, sigue. Haz un berrinche y obtendrás lo que quieres. Haz un berrinche y obtendrás lo que quieres. Gloria a Dios. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño hacer un berrinche? Sus padres le dicen, por favor, guarda silencio. El niño empieza a gritar, quiero eso. ¿Sabes qué hacen la mayoría de los padres? Compran eso y se lo dan para que se calle. Así que el niño reflexiona. Muy bien, Dios, resultado. Cuando quiero algo, haré un berrinche y obtendré lo que quiero. Luego los padres se preguntan, ¿por qué el niño hace berrinches todo el tiempo? Es porque ellos le dan un premio cada vez que lo hace. Gloria a Dios. Nuestros cuerpos son así. ¿Cómo podemos esperar que nuestros cuerpos rechacen lo que sienten y que operen con fe cuando nunca se les ha enseñado a rechazar algo? Nuestros cuerpos han estado muy consentidos. Si tu cuerpo quiere algo, dáselo. Si haces eso, te garantizo que tu cuerpo te dará órdenes a ti en vez de que tú le des órdenes a él. Porque tú le das un premio cada vez que desea algo. Es como un niño malcriado. En cambio, tú deberías decir, cuerpo, si me das más problemas, vamos a ayunar por 10 días. Y si tu cuerpo grita, oh no, no podré sobrevivir un ayuno de 10 días. Entonces tú le contestas, el ayuno acaba de aumentar a 11 días. Tu cuerpo respondería gritando, 11 días, no lo puedo aguantar. Tú le contestas, lo voy a aumentar a 12 días si no te callas. Muy pronto el cuerpo comprenderá el mensaje y se callará. Gloria a Dios. El cuerpo siempre nos está pidiendo, mis hermanos. Y muchas veces nos hace que nos sometamos a él cuando el cuerpo se debe someter a nosotros. Ya leímos ahorita a Lucas que el Señor nos dio la autoridad. Y hay personas que no les gusta creer esos versículos. Pero si nosotros entrenamos a nuestro cuerpo, también le podemos hablar a nuestro cuerpo. Y empezamos a tener resultados. El problema con el ayuno. El ayuno puede aguantar a obtener disciplina en tu vida. Pero permíteme preventirte contra el malentendido en relación al ayuno. Tú probablemente has escuchado a muchas personas dar grandes testimonios sobre el ayuno. Ellas dicen, oh, vi 10 ángeles y 3 aparaciones. Dios me visitó y sucedieron muchas cosas maravillosas. Entonces alguien dice, voy a ayunar. Quiero ver 3 ángeles y 10 visiones y todas esas otras cosas. Esa persona se somete a un ayuno y vive una experiencia miserable. Le duele la cabeza. Su estómago ruge como un león. Se queja. Se siente irritable y dice, oye, esto no es lo que enseñaba en el programa de televisión, el Club 700. Yo pensé que iba a ser formidable. Pensé que iba a tener muchas manifestaciones sobrenaturales. ¿Qué es lo que está mal? Y esa persona suspende el ayuno. Los ayunos en los que se recibe ayuda sobrenatural no son algo común. Pocas veces tendrás manifestaciones angélicas. El buen ayuno típico es una pelea. ¿Por qué? Porque tu sentido del gusto, o sea, tu voluntad, tu voz. Por acidad, por la comida es uno de tus estímulos más fuertes. El Antiguo Testamento dice que Esa vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él perdió la cordura y actuó con insensatez por la comida. Esaú, es en español, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él perdió la cordura y actuó con insensatez por la comida. Esaú. Esaú. Muy bien. ¿Sigo? Sígale. La carnalidad entra en escena. La carnalidad entra en escena. ¿Ven? La comida no es mala ni el desearla. La Biblia así lo dice. Pero si la comida te domina por completo, eso es amar y un ayuno hará que tu carnalidad emerja rápidamente a la superficie. Tú puedes leer y meditar en la palabra, ir a la iglesia y orar por meses o inclusive años para dominar tu cuerpo. Pero en uno o dos días, un ayuno pondrá tu cuerpo en una crisis de vida o muerte. Cuando llegues al punto de que te estés volviendo loco, tú podrás decir, esto es terrible. No estoy siendo bendecido. Pero si lo estás, toda la carnalidad de que te ha estado dominando, probablemente si que ni siquiera tú te hayas dado cuenta, ha salido a la superficie. Todo lo que en tu vida no está sometido a Dios está levantando su fea cabeza. Tus emociones se acolocarán. Tú te deprimirás, te desanimarás y te irritarás. Entonces, gritarás, oye, esto no es lo que necesito, pero es exactamente lo que necesitas. Tú has sacado toda la pureza de tu vida a la superficie. Debes continuar. Amén. Si tú continúas esa disciplina después del ayuno, tú podrás decir, cuerpo, tú ya no me vas a dominar. Cuando te diga que levantes las manos en la iglesia, tú las vas a levantar. Cuando te diga que bailes en frente de la gente, tú vas a bailar en frente de la gente y no te vas a preocupar por lo que ellos piensen. Cuando te diga que permanezcas despierto hasta tarde para que estudies la palabra, tú vas a permanecer despierto hasta tarde y vas a estudiar la palabra. Y no te vas a dormir. De ahora en adelante yo te dominaré y dominaré en vez de que tú me domines a mí. Yo te dominaré a ti en vez de que tú me domines a mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Sigo? El cuerpo, el cuerpo no está pide y pide, mis hermanos, constantemente, constantemente. Y nosotros como que nos gusta chiplearlo, como dijo el hermano Andrew ahorita, chiplearlo como chiplear un niño, nos gusta estar echando y echando y echando. Como yo ahorita, miren, mis hermanos, yo tenía planeado otra cenita y me fui por otro lado porque se me antojó otra cosita más rica y fui a comprar en la tienda y se llevó una hora y media para que estuviera listo lo que quería. Pero mire, le di el gusto a mi cuerpo. Amén. Y eso es lo que no me detuve de decir. No, cuerpo, no vas a hacer eso, no vas a comer eso, vas a comer lo que ya estaba planeado, que era un sándwich de guajolote. Eso es lo que iba a comer. Pero dije, no, el tiempo está bueno para unas costillitas y me fui a la tienda y compré unas costillitas y las preparé y salieron ricos, bien ricas que salieron, mis hermanos. Le di gusto a mi cuerpo, me estaba pidiendo eso y fui se lo di. Es por eso que debemos de tener dominio. Probablemente dirás tú, tú no tienes dominio, entonces en tu cuerpo no estamos hablando de eso ahorita, mis hermanos, porque todos tenemos caídas y si es de comida, qué rico. Amén. Amén. No solo de pan. La palabra también es una gran ayuda durante un ayuno. Cuando Jesucristo fue tentado, él le dijo al diablo, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateos 4, 4, 4. Proverbios 4, 22 dice, Porque las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria a Dios. De hecho, la palabra te puede dar fuerza física. En un ayuno prolongado, tú puedes literalmente empezar a nutrirte de la palabra. Permanecer en la palabra cuando ayunes. Sin embargo, si tú estás viendo todos los anuncios de comida de la televisión, de Burger King, McDonald's y Kentucky Fried Chicken, no vas a dudar mucho, no vas a dudar mucho, no vas a dudar mucho, más bien. Vas a tener que desconectarte de todo eso y vas a tener que poner tu atención en Dios. ¿Y sabes qué es lo que esto último logrará? Te enducerá, te enducerá, te enducerá. Te enducerá. Te enducerá. Gracias. Para las cosas del mundo. Muchas eres para mí allí. Tus sentidos empezarán a percibir tu mundo interior para ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Hebreo 5.14 A través de la oración y el ayuno, tú puedes llegar al punto de que tus sentidos no tienen que gritarte a la duda y la incredulidad. Tú serás capaz de ver a alguien a quien le hayan apotado un brazo o una pierna sin que inmediatamente te sientes lleno de duda y incredulidad. Tú verás a través del ojo de tu fe y esa persona sanará. Tú puedes llegar al punto de que tus sentidos se conviertan en algo positivo y productivo en vez de algo negativo. Y contraproducente. Amén. Pero no te va a suceder por azar. Va a requerir mucha oración y mucho ayuno. Gloria a Dios. Así la es. Preparación para tu mente principalmente y preparación para tu cuerpo. Con tu mente dominar el cuerpo. Someterlo como está diciendo el hermano en esta enseñanza. Quiero poner algo en claro, mis hermanos. Yo soy de México y mi esposa desde aquí hizo que es la que agarró la clase esta, mis hermanos. Y quiero que la dispensen. Cien veces no dicen las palabras correctas. Pero yo sé que todos los que nos están viendo son personas educadas y deben de saber que todos fallamos. Amén. Gracias, hermanos. Pero si me entienden. Amén. Gloria a Dios. Y la oración. Hasta aquí he explicado el ayuno de manera muy amplia. Porque es algo muy poderoso y porque muy pocos de nosotros los practicamos. Pero ahora veamos la oración. La oración hace lo mismo que el ayuno. Hace que tu hambre natural se revele. No satisface a los sentidos. Los obliga a que se sometan. Esto último se logra especialmente al orar en lenguas. Cuando empecé a orar en lenguas, mi mente se revelaba y decía, Esto no tiene sentido. Es absurdo. ¿Cuál es el objetivo? Oré en lenguas por una hora diaria durante dos años y peleé hasta esta batalla con todas mis fuerzas. Finalmente obtuve la victoria. Ahora puedo orar en lenguas sin tener que enfrentar esas batallas. He exercitado mis sentidos. Muchas veces tú dices, Voy a pasar más tiempo orando en lenguas. Dices, Decides orar por una hora. Cinco minutos después, Estás pensando en otra cosa. Después empiezas a ver el reloj. Finalmente, Tú te das por vencido. ¿Por qué sucede eso? La Biblia dice en Mateo 6.21, Porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. Tu tesoro ha estado en el mundo, Y tu corazón naturalmente se inclinará hacia donde está tu tesoro. Tú puedes enfocar tu atención tanto en Dios que inmediatamente de lo que estás haciendo, Tu mente siempre regresa a Él. Al menudo me despierto por la noche después de haber predicado en un servicio religioso y pienso en la gente que fue sanada, salva y liberada. No puedo alejarme de esos pensamientos. Me acompañan cuando duermo, sueño y hablo. Eso es lo que mi mente está enfocada. Allí es donde está mi corazón. Por lo tanto, Es natural que vez, Que vez tras vez me incline por esos pensamientos. Gloria a Dios. Tienes todo lo que necesitas. Cuando fuiste vuelto a nacer, Tú recibiste la misma medida de fe que Jesucristo tiene. Eso lo encuentras en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Gálatas 2.20 Tienes todo lo que alguna vez pudieras usar o necesitar. Simplemente tienes que desecharte de la incredulidad que te limita. Eso no lo vas a lograr por causalidad, Sino a través de una guerra premeditada contra las cosas en tu vida que Satanás usa como brechas. Lo vas a lograr a través de mucho ayuno y mucha oración. Amén. Amén. Mucho entrenamiento, mis hermanos. Mucho entrenamiento. Y lo que es, es que también a los discípulos les falló, mis hermanos. Acuérdense. Tenían su corazón también endurecido, como está la clase. Ellos ya habían mirado, mis hermanos, lo que había hecho el Señor cuando multiplicó el pan, cuando multiplicó los pescados y el Señor cuando les aventó el reto para que ellos usaran el poder que les había dado. La enseñanza que les había dado, les dijo el Señor. Hay muchas personas aquí, en aquel tiempo, como dice la palabra de Dios, seguían a Jesús miles de personas y el Señor se compadeció de ellos y dijo, en otras palabras, dijo que se le partió el corazón para echarlos a la casa así, sin comer. Y dijo, los discípulos les dijeron, tienen hambre, los mandamos a la casa. Dijo el Señor, no, denles de comer. Y le dijeron, Señor, es imposible que les demos de comer. Tanto no hay dinero para comprar y para alimentar a tantas personas. Y el Señor les dijo, denles ustedes. Ellos ya habían mirado el poder de Jesús como lo había hecho, mis hermanos, que había alimentado a más de 5,000 personas. Y aún sin embargo, todavía estaban durando porque tenían su corazón, todavía la dureza. Todavía no estaban bien preparados, así como el Señor quiere que nos preparemos. Amén. Todavía tenían duda. Mi hermano, si tú miras un milagro grande como los que hizo Jesús, milagros como los que hemos mirado algunas personas, mis hermanos, ¿por qué dudar del Señor? ¿Por qué tener esa duda en nuestro corazón? Y cuando metemos esa duda en nuestro corazón, mis hermanos, lo que pasa es que se nos va haciendo el corazón más duro y más duro. Los milagros todavía existen, los milagros son más comunes hoy en día, mis hermanos. Nomás de treñar nuestra mente, nuestro corazón, a enseñarlo a actuar como el Señor nos quiere que nos preparemos. Amén. Amén. Quería leer Gálatas 2.20 que mencionamos ahí. Y dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios. Dios, ya no vivo yo, dice. Ahora vive el Señor en mí. So que si tenemos, si Él dijo que nos iba a dejar su poder, Él lo dijo claramente, y yo me voy a ir, dijo, pero las mismas cosas y mayores que estas, ustedes van a hacer. Amén. Y es lo que tenemos que aferrar nosotros a eso, porque Dios no es embustero, no cuenta mentiras. Y si Él lo dijo, tiene que ser verdad. Amén. Amén. Yo he mirado muchos, muchos milagros, mis hermanos. Muchos milagros que han pasado. Personas que han sido sanas del cáncer, personas que han sido sanadas. Una persona que recibió un hígado, mis hermanos, y el Señor la sanó, le consiguió su hígado. Es un testimonio muy largo, mis hermanos, y no quiero quitar el tiempo. Pero personas que han sido sanadas, mis hermanos, usando su fe. Personas que el Señor las ha sanado, mis hermanos, porque Él, la persona que está orando por ellas, tiene el poder que el Señor depositó en él, y tiene el poder para poderlo activar, para sanar a la persona. Amén. Pero el que se sana eres tú y el que tiene el poder eres tú, para hablarle a tu cuerpo. Alíneate a lo que la palabra de Dios dice. Amén. En esta temporada de Pascua, hermanos, usar la autoridad que el Señor nos ha dado contra toda cosa que venga contra nosotros, enfermedades, verdad, falta de finanzas, problemas financieros, y todo el Señor murió por nosotros y nos dejó equipados, hermanos. Y es un tiempo de estar pensando en Él y todo lo que ha hecho. Y darle gracias al Señor con la alegría que estamos viviendo hoy en día. Y podemos vivir por cosas difíciles, pero con paz en nuestro corazón, porque la paz que el Señor nos ha dado. Como aquí dice que ya no vivo yo, más Él vive en mí. Y póngase a pensar qué es eso, porque cuando usted entrega su vida al Señor, entonces el Señor, su espíritu viene a vivir en nosotros. Y se puede imaginar cuánto poder, cuánto poder tenemos en nuestro corazón, hermanos, en nuestra vida. Y estamos bien equipados. Denle gracias al Señor. Lávenlo y glorifiquenlo en esta temporada y siempre. Amén. Amén. El Señor dijo, Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. Gloria a Dios. Cuando el Señor dijo la paz de Él, es mejor agarrar la paz de Él que no la paz del mundo. El mundo y nuestra carne siempre nos están pidiendo, mis hermanos. Amén. Nosotros siempre queremos que nos den. La carne de nosotros siempre queremos que nos den. Y esa es la paz que el mundo nos da, que queremos que nos den, que nos estén dando placeres, que nos estén dando cosas. Amén. Pero cuando el Señor está hablando, mis hermanos, es de que nosotros le demos a Él. Que nosotros le demos a Él. ¿Qué necesita Él? Él tiene todo. Todo, todo es de Él. Necesita tu tiempo. Necesita tu atención. Que tengas una comunicación con Él. En oración. Que tengas una relación con Él. Porque hay personas que nomás oyen del Señor. Y van una vez o dos veces cuando miran que ya su costal está lleno de basura, de pecado, de remordimientos, de cosas que no le agradan al Señor. Y van una vez por mes a la iglesia. Y ya y fue a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, el Señor quiere que estés contaminado de la palabra. Porque tu cuerpo te va a pedir más. Y más, y más, y más. El Señor quiere tu tiempo. Que le des tiempo a Él en oración. Y que te sometas a Él. Amén. No tienes iglesia. Busca una iglesia donde congregarte. Ahora que se acabe todo esto. Todo esto que está pasando. Busca una iglesia. Arrepiéntete. Busca al Señor. Busca al Señor. Porque ahorita hay muchas personas, mis hermanos, que están encerradas en sus hogares. Asustados. No tienen la paz de Dios. Si el Señor dijo que mis pasos dejo, mis pasos doy. Es todo lo que necesitamos. La paz del Señor para vivir tranquilo. Vivir a gusto. Si acaso el Señor nos llamara, pues Él dice que en la casa de Él hay muchas mansiones. So que por qué preocuparnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos la semana que sigue, el miércoles que viene, con la dureza del corazón. Y vamos a estar viendo, nomás revisando todo lo que hemos estudiado. Todo lo que se ha estudiado del libro. Pensamientos para concluir. Se llama la, van a ser como unas seis hojitas. Recuerden, mis hermanos, cuando mi esposa da las clases, les da hojitas a las, lo hacemos más, más en orden. Pero ahorita lo que estamos haciendo, estamos leyendo, leyendo el libro, porque, pues no le podemos dar hojitas. Pero, le damos hojitas, y luego, se las llevan a su casa, y luego ya cuando ellos vienen, traen las respuestas. Amén. Aquí le estamos dando la respuesta, y los versículos, donde mirar. So que acabando este, esta, esta lección que estamos dando ahorita, la dureza del corazón, vamos a empezar. ¿Cuál vamos a empezar, pastora? ¿Lecciones de David? Sí, lecciones de David. Vamos a empezar otra enseñanza, lecciones de David, que es la que estamos corriendo ahorita en inglés, el pastor Cayo. Y, si acaso nos están oyendo, congregues en la iglesia visión, y así nos les damos, tres hojitas, y se las lleva usted para su casa. Usted las lee, y las practica, y luego, nos las trae, y, nos tomamos como diez, quince minutos para, para las preguntas, y luego ya, y las respuestas, por supuesto, y luego ya comenzamos otra vez la clase. Amén. Amén. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga, y me los cuide, y acuérdese, protéjase, de esto que está pasando, si dicen que nos quedemos, nos quedemos en casa, y que comamos bastante, hay que hacerle caso. Amén. Amén. Hay que hacerle caso, y por supuesto, si está en su casa, con más ganas, agarre su Biblia, que cuando salga de su casa, estos tres, cuatro semanas, que vaya con su pastor, y le diga, me sé la Biblia de memoria, pastor. Y sabe qué es lo que le va a decir su pastor, le va a decir, entonces, póngala en acción, ya. Si ya la sabe toda. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Ay, mis hermanos, Dios me los bendiga, y nos vemos muy pronto. Amén. Los amo a todos. Al rato pasa todo esto, esa cosa que está pasando, mis hermanos, y ya nos vamos a mirar, y darnos un abrazo, y platicar personalmente. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, por este tiempo, Señor, de estudio. Así es, que estas palabras, Señor, hagan caído en buena tierra, y que la usen, Señor, y aplíquenos en nuestra vida, Señor, que estemos atentos de nuestro corazón, Señor, de que no se endurezca, Señor, que podemos ser sensibles, Señor, y tener un, no más tenerte a ti más cerca, Señor, para poder oír tu voz, Señor, para que nada no sea un obstáculo en nuestro corazón para oírte, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se guarden bien, saludables, Señor, protégelos de todo peligro, Señor, y que usen su autoridad en sus hogares, Señor. Te damos gracias en esta noche, y te bendecimos, y te honramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Recuerda. Buenas noches, hermanos. Recuerda, la autoridad ya la tienes, como hicimos una clase tiempo para atrás que se llamaba, You Already Got It, en inglés, y en español se llamaba, Ya Lo Tienes. Amén. Y vos, una clase mucho, mucho, muy buena, es uno de los libros más vendidos del hermano Andrew. Hermanos, están en buenas manos, Dios me los bendiga y me los cuide. Amén. Buenas noches. Adiós. Bendiciones.